Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso El alma, la cualidad de la vida, sesión número 144, martes 26 de octubre del 2021. Como todas las presentaciones, la segunda diapositiva es este nenúfar de blanco de Europa que representaría al loto egoico, lo que sería ni más ni menos el vehicuerpo causal, el alma o vehículo causal. En esta diapositiva tenemos los 41 nombres de la conciencia, me parece que son 41 o 42. Si alguno os llama la atención, os lo miráis y cuando lleguemos al receso de preguntas, será el momento de poderlo aclarar. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 143. Dice aquí, técnicamente hablando, debe comenzar la verdadera construcción de la antakarana, el puente entre la personalidad y el alma. Verdadera construcción de la antakarana, puente entre personalidad y alma, o dicho de otra manera, entre la mente concreta y la mente abstracta. Dice la ciencia de la antakarana, esta nueva y verdadera ciencia de la mente empleará sustancia mental para construir el puente entre la personalidad y el alma, y luego entre el alma y la tríada espiritual. Hay que remarcar que nosotros estamos haciendo esta construcción entre lo que es el camino, la línea de la conexión entre la mente concreta y la mente abstracta, y simultáneamente se está extendiendo algo más allá. Lo que sucede es que, claro, no siempre la intuición nos acompaña. Además, la intuición verdadera, verdadera, que vendrá, procede de la tríada espiritual, concretamente del átomo búdico permanente. Ante nosotros, el objetivo que tenemos a corto plazo, a corto y a mejor medio plazo, y para algunos a muy largo plazo, será contactar con la mente abstracta, que es el mundo de la intuición, el mundo de las ideas. El punto búdico permanente sería el mundo de los arquetipos, algo que todavía probablemente cueste bastante de asimilar. Dice, esto significa trabajar activamente con sustancia más sutil que la de los tres mundos de la evolución humana común, y concierne a la sustancia de los tres niveles superiores del plano mental. Significa trabajar de manera activa con la sustancia más sutil que la de los tres mundos de la evolución humana, que son el físico etérico, el emocional y el mental concreto, y se concierne a la sustancia de los tres niveles superiores del plano mental, o dicho de otra manera, los tres primeros subplanos. El primero, ya sabéis, no está Gloria Hoy, que a la que le interesaba tanto el tema, es el átomo manásico permanente. Por lo tanto, primero sería ese, el segundo correspondería a un nivel que está emparentado directamente con el plano búdico, y tendríamos al tercero, que es donde realmente está la figura del ángel solar o cuerpo causal, donde estaría el alma. Por lo tanto, el alma, técnicamente ese punto neutro, correspondería a esa esfera de influencia del átomo manásico permanente. Nosotros, me parece que lo afirmo en todas las presentaciones, somos una proyección holográfica densificada del átomo manásico permanente. Continuamos. Dice, cuando se hayan construido estos puentes simbólicos, se facilitará la corriente o la afluencia de la conciencia y se producirá esa continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpida. Continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpida que eliminará finalmente el temor a la muerte, suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el hombre responda, a través de su conciencia cerebral, a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales superiores o de la mente de Dios. De esta manera, podrá ser iniciado más fácilmente en los propósitos y planes del Creador. Releo. Cuando se hayan construido estos puentes simbólicos, es decir, los santacaranas, se facilitará la corriente o la afluencia de la conciencia y se producirá esa continuidad de conciencia o sentido de percepción ininterrumpida que eliminará finalmente el temor a la muerte, suprimirá todo sentido de separatividad y hará que el hombre responda, a través de su conciencia cerebral, a las impresiones que le llegan de los reinos espirituales superiores o de la mente de Dios. De esta manera, podrá ser iniciado más fácilmente en los propósitos y planes del Creador. En el fondo, lo que pretenden los santacaranas a largo plazo, este, cuando se establezca con la triada espiritual, es acceder en la etapa de maestro, cuando alcancemos la quinta iniciación, la seca, el adeptado, contactar con la mente de Dios. A fin de cuentas, todo, todo está en la mente de Dios. No olvidemos que somos un pensamiento del Logos Solar. Dice, Quisiera que tuvieran en cuenta que los hilos de una conciencia iluminada que creamos infaliblemente y que con el tiempo formarán el antacarana deben trajerse entre todas y cada una de las unidades jerárquicas y dentro del propio reino humano estas relaciones vinculadoras y factores de unión unificadores deben ser establecidos entre un ente y otro y entre un grupo y otro. Micrófonos cerrados, por favor. Dice, Quisiera que tuvieran en cuenta que los hilos de una conciencia iluminada que creamos infaliblemente y que con el tiempo formarán el antacarana deben tejerse entre todas y cada una de las unidades jerárquicas y dentro del propio reino humano estas relaciones vinculadoras y factores de unión unificadores deben ser establecidos entre un ente y otro y entre un grupo y otro. Todo en definitiva, todo en definitiva cuando hablamos de la ciencia de la antacarana esta ciencia de interrelación por excelencia es establecer vínculos con todo lo manifestado. El objetivo cuando alcancemos un nivel muy elevado como un gran avatar es estar focalizados en la mente del logos. Pero eso es un camino muy lejano. A nosotros a corto plazo lo que nos interesa es contactar con el alma, mantener estable este vínculo y andando el tiempo poco a poco responderemos a los vehículos de la monada. Continuamos. La ciencia de la antacarana trata del triple hilo que conecta a la monada con el alma, con la personalidad, uniendo los tres vehículos periódicos y unificando los siete principios. B, la triple personalidad con su medio ambiente en los tres mundos del esfuerzo humano y luego con los otros dos mundos de expresión superhumana, totalizando así cinco mundos. La monada con el alma y con la personalidad, uniendo los tres vehículos periódicos y unificando los siete principios. La triple personalidad con su medio ambiente en los tres mundos del esfuerzo humano y luego con los otros dos mundos de expresión superhumana, totalizando así cinco mundos. El hombre conscientemente creador con el mundo de las ideas con las cuales debe entrar en contacto y expresarlas por medio del trabajo creador, construyendo así el puente de luz entre uno, el mundo de las almas y el mundo de los fenómenos, es decir, el mundo de las causas y el mundo de los efectos. Dos, el reino de la belleza subjetiva y la realidad y el mundo externo tangible de la naturaleza, el mundo arquetípico, donde está todo contenido, y el mundo externo tangible de la naturaleza, de esa forma que va evolucionando, evolucionando por la conciencia que la anima. Él y los demás seres, un grupo y otro. Más tarde, cuando el plan divino ha llegado a ser una realidad para el hombre, entre el cuarto reino humano y el quinto, el reino de Dios o de las almas liberadas, finalmente entre la humanidad y la jerarquía. De hecho, el objetivo del nuevo grupo de servidores del mundo es establecer una antacarana entre Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Pensemos que a la jerarquía, gracias al trabajo que realiza el nuevo grupo de servidores del mundo, el hilo entre la jerarquía y la humanidad está perfilado claramente. Faltará que un mayor número de seres humanos respondan a este hilo para que una parte del nuevo grupo de servidores del mundo, de sus integrantes, discípulos, se conviertan en iniciados y puedan iniciar una conexión correcta con Shambhala, con la casa del padre. Por lo tanto, aquí la responsabilidad del reino humano, de la familia humana, es total. Ya estamos cerca de las preguntas. Dice, la ciencia de la antacarana es la ciencia del triple hilo que existe desde el principio mismo de los tiempos y une al hombre, como individuo, a su origen monádico. No olvidemos que nosotros somos chispas divinas, somos mónadas, mónadas triádicas en manifestación a través de una forma y tenemos un vínculo, un punto iluminador, vinculador, manásico, que nos da la percepción exacta de ese proceso. Pero nosotros no somos personalidades. No nos deberíamos identificar con la personalidad. Lo hacemos porque todavía no hemos evolucionado lo suficiente. Dice, el reconocimiento de este hilo y su empleo consciente como sendero y como medio de hacer contactos cada vez más amplios llega relativamente tarde en el proceso evolutivo. Este reconocimiento por supuesto que llega tarde porque la evolución es muy lenta y hasta que no se ha picado mucha piedra uno no puede sintetizar. Dice, la meta de todos los aspirantes y discípulos es llegar a percibir esta corriente de energía con sus variadas diversificaciones y a emplear conscientemente estas energías de dos maneras en el autodesarrollo internamente y en servicio al plan para la humanidad. La meta de todos los aspirantes y discípulos es llegar a percibir esta corriente de energía con sus variadas diversificaciones y a emplear de manera consciente estas energías de dos maneras en el autodesarrollo internamente y en el servicio al plan para la humanidad. Venga, llegaron las preguntas además. Adelante, familia. ¿No? A mí me ha gustado eso que ha dicho de... No, no, una que hable esta. No pasa nada. Habla. Venga. Sí. No, en aquello que decías del alma preguntar por uno de aquellos nombres aunque aunque pienso que es fácil no sé el hombre real el hombre real el hombre real el hombre real es el alma es el alma manifestada pero para que eso acontezca la personalidad que es triádica y va cada uno por su bola debe de estar completamente alineada e integrada en un porcentaje bastante elevado sino el hilo que construimos no es estable no olvidemos que nosotros vamos construyendo como si fueran hilos de seda ya sabéis que la seda a nivel científico tiene mayor resistencia por peso que el acero lo que pasa que nosotros no tenemos la capacidad o no hemos desarrollado manásica de mantener una concentración sostenida en el día a día básicamente pues porque no estamos en silencio porque somos emocionales por lo que sea porque estamos encarnados y tenemos un cuerpo animálico con unas tendencias pues cuando estamos en escorpio pues ya sabemos lo que es el eje de la cruz fija de Tauro a escorpio eso es lo que significa significa todo evolución liberación iluminación y sobre todo la gran prueba de someterse precisamente a la prueba del deseo a la hidra de Lerna que somos nosotros mismos claro si esto no se consigue lo demás no deja de ser pues una información una información que es muy bonita que está muy bien que nos puede servir para tomar un café con las amistades y decir cuánto lo sabemos pero que de efectos prácticos ninguno por lo tanto se trata de ponerlo en práctica no sé si te he respondido ¿algo más? sí, sí, sí sí, bueno ¿algo más? venga que está bien que está bien que se ha dicho en los cuerpos de la vida del esfuerzo humano está bien que esté la marinera esto la gran lección que hay que aprender es que esto es un camino no diré de locos pero que cuando lo explicas a gente profana se te quedan mirando cuando dices a una persona que no entiende de estas cosas que el ser humano no es lo que parece no es un cuerpo sino que es un mundo de acción un mundo de emoción y un mundo de pensamiento te dicen que no que todo es una creación mental algunos y otros te dicen que todo está en la cabeza vale ya con eso ya hemos dicho mucho ¿no? por según cómo y claro y cómo se comunica la cabeza es que es que estamos con lo de siempre o te dicen que cuando le dices que eres vegetariano por ejemplo que esto me ha pasado más de una vez que no, que no que Dios puso los animales en el mundo para que los seres humanos se los comieran bueno mira que bien tú en fin no merece la pena perder el tiempo entonces lo que debemos tener en claro nosotros si es que nos queremos dedicar a esto en serio es que nos enfrentamos con un enigma enorme enigma que solamente se resuelve si la gente trabaja trabaja en el sentido de integrar la personalidad y responder al alma no en el sentido de acumular datos y datos y datos los datos si no se ponen en práctica no sirven para nada además son perniciosos acaban cristalizándote y te acaban generando enfermedades pero ¿por qué? porque no has sido fiel a ti mismo básicamente que es la peor enfermedad que nos puede venir y el hilo de la tacarana es como la vuelta a la casa del padre como si tuvieras que trepar por él en realidad el hilo el hilo el hilo construyó él es como un cordón umbilical lo que pasa que hemos perdido la referencia y se trata de que a través de nuestro continuo progreso interno lo vayamos descubriendo pero es un sendero que creó él él tiene ese vínculo con lo que se llama y serían las mónadas porque forman parte de su propia esencia así como el ángel solar forma del corazón forma parte del corazón suyo del logo solar por eso lo que nos envió la tierra hace unos 20 millones de años lo que sea fue precisamente ese principio crístico ese principio de amor que es el ángel solar cosa que en el sendero hay que decir que hay que profundizar mucho porque la gente se ha aprendido las definiciones como si fuera el catecismo de la iglesia organizada y cuando le planteas la cuestión con otras palabras te dicen que no por lo tanto la esencia no la han comprendido y esto dentro del mundillo esotérico de escuelas y todo a veces te encuentras con algunos estudiantes que son cerrados en una interpretación que se escapa del estándar habitual y que tienen la mente muy abierta porque si no somos capaces de establecer relaciones de hacer analogías nos podemos dedicar a otra cosa además la meditación para que funcione nosotros trabajamos con pensamiento siniente creamos formas mentales necesitamos tener una rica y variada experiencia emocional anímica y sobre todo imaginativa imaginativa en el sentido que debe ir acompañada con una mente que se focaliza en un punto y de ahí no se mueve que eso es lo peor que hay lo más complicado digo peor porque cuesta muchísimo de conseguir porque fantasía puede tener todo el mundo ¿qué diferencia hay entre una fantasía y una construcción? la construcción manásica parte de la base de que yo puedo crear una forma que tenga según mi grado de evolución tenga un carácter práctico eso por ejemplo de desear paz para todo el mundo no deja de ser un alelo muy emocional porque si tú no has conseguido vivir en equilibrio esto lo estudiamos en el signo de Libra y lo volveremos a trabajar en el proceso del proyecto de Scorpio si uno no ha construido esa referencia dentro de sí mismo no la puede evocar a los demás pero en realidad hay que construirse a sí mismo para luego poder evocarlo es que la conciencia crística no es solo el contenido del cáliz es el cáliz entero que es la personalidad y sobre todo la parte de arriba manásica que si realmente hubiésemos hecho bien la construcción emocional y la etérica arriba habría un reino de pureza porque tenemos una mente escorpiniana muchas veces estamos en Scorpio ¿por qué? porque el mundo emocional no lo hemos entendido como una oportunidad de elevar la conciencia sino más bien para hacer aquello que me da la gana todas las fantasías habidas y por haber y no entendemos que eso que hemos hecho nos ha abierto la puerta al bajo astral al infierno y estamos viviendo el infierno en la vida física a nivel mundial se nos fue por ahí venga familia más preguntas cuando habla de los otros dos mundos de expresión superhumano se refiere al mundo débico también se refiere a ver nosotros se refiere en primer lugar a lo que sería a la jerarquía planetaria lo que es las almas liberadas y hay que entender al reino débico superior yo creo que sí que va por ahí de hecho los ángeles para que contacten con nosotros hoy lo hemos tratado en el programa de radio para que contacten con nosotros debemos trabajar un silencio exquisito no de palabra que la gente se cree que silencio es lo que nos enseñaron en la escuela no hables no tú habla lo que tengas que hablar pero entre lo que entre palabra y palabra debe haber silencio y cuando no hay que hablar uno está en silencio ¿qué quiere decir en silencio? que no crea formas mentales yo no sé si vosotros habéis tenido la experiencia de estar al lado de alguien que está callado y al lado suyo se nota algo un ruido que son formas mentales que va creando que no se ven pero se perciben porque se emana algo de esa aura que te hace ver que no hay ese equilibrio que aparentemente uno sospecha venga más preguntas familia si has dicho que contactar contactar con los arquetipos está en el átomo búdico permanente y contactar con las ideas es que las ideas es la mente abstracta es la mente abstracta es la etapa anterior es decir el mundo de las ideas corresponde corresponde a esa fase que de mente abstracta ahí hay grandes ideas por ejemplo la idea que a mí me gusta tocar mucho es la de la fraternidad a ver la idea de la fraternidad o lo que representa el avatar el cristo es una idea que es maravillosa a ver todo el mundo pero cómo construimos porque la idea está valga la redundancia que esa energía contenida en no se sabe qué que a todo el mundo le galvaniza luego hay que construirla en el plano físico cómo construimos la fraternidad si tenemos tal apego a la materia es decir al yo inferior y tenemos la conciencia focalizada por debajo del diafragma es decir en el plexo solar en el sacro y en el básico hay un micrófono abierto esa tríada inferior ¿qué hace esa tríada inferior? pervertir todo aquello que desde arriba nos llega ¿por qué? porque lo interpreta según su punto de vista por lo tanto nos enfrentamos a gran menigma de que queremos construir algo pero como no tenemos la personalidad alineada esas ideas no acaban fructificando porque una idea se convierte en un ideal y eso hace que por ejemplo para vivenciar el ideal de la fraternidad lo que es la idea de la fraternidad uno viva acorde a los ideales por ejemplo de una religión determinada o de una filosofía pero ¿qué pasa? eso se debe de cumplir de manera exquisita porque si no se ha logrado esa transformación en uno mismo y uno no es el fiel espejo de esa enseñanza que tanto predica realmente aquí hemos cortado la comunicación interna no olvidemos que un discípulo cuando realmente está alineado con el Gashram y realmente recibe la energía del Gashram y del maestro allá donde esté está el maestro y está Gashram y la energía está y una de las características principales del discípulo es que puede sanar y puede sanar de una manera que a veces es desconocida no como lo entendemos a nivel físico mira se rompió la pierna y sea la cuista la curó a ver esto no es forma de sanar esto es demasiado denso pero sí que puede hacer el discípulo es cambiar el ambiente psicológico y hoy en día hay que decir que deberíamos hacer un baño a toda la aura del planeta porque hay infinidad de reacciones que no obedecen exactamente a un problema claro sino a una percepción errónea de la realidad evolutiva más preguntas familia más aclaración relacionado con esto entonces la evolución de la humanidad lógicamente como vemos cada día está relacionado con todas esas formas mentales y todo los pensamientos las ideas y las emociones de la gente claro porque si somos en grupo pues ha llegado mira una de las notas claves que se utilizan o la que a mí más me gusta en este caso que ya se utiliza hace años para el novilunio esa de los de busquen y fortalezcan las manos de los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo dice la humanidad mediante la impresión y expresión de ciertas grandes ideas debe ser conducida a la comprensión de los ideales fundamentales que regirán la nueva era de acuario esta es la tarea fundamental del nuevo grupo de servidores del mundo bien ¿qué pasa? vivir acorde a un ideal como el de la fraternidad es muy complejo porque claro uno tiene sus deseos y mira a mí que más me dan los demás y además lo estamos viendo en este siglo finales del siglo XX y el siglo XXI ha empezado en Europa con un montón de gente que viene en pateras viene a través del agua del agua muchas veces a veces de la tierra digo del agua porque es más fácil llegar por el agua a veces que por la tierra porque hay fronteras hay alambradas hay incluso electrificadas pinchos etcétera etcétera y por avión es más complicado todavía porque sabéis que no somos todavía muy mentales entonces ¿qué pasa? le cerramos la puerta a estas personas que vienen y esas personas vienen porque hay un vínculo karmático entre sus países de origen y la metrópoli ya sea el país que sea de la Unión Europea porque todos tienen alguna cosa incluso Estados Unidos ¿qué sucede con todo esto? que cuando le cerramos la puerta estamos cortocircuitando la posibilidad de que esta idea esa idea de fraternidad se acabe convirtiendo realmente en un ideal y al final ¿qué hará? generará un resultado pero como construir ideales es muy complejo y vivirlos también es complejo ¿qué hacemos? creamos idealismos ¿no? creamos ideologías perdón ideologías que son normas de obligado cumplimiento y aquí es donde hemos pecado totalmente es decir de acuerdo que uno vive dentro de su cuadrilátero ¿no? de su círculo no se pasa pero en sentido material ese cuadrado que todos tenemos dentro ¿no? este es mi mundo y de aquí no me salgo pero tengamos en cuenta que una nación un estado es algo mucho más que todo eso y si se cierra la puerta y no se deja entrar a nadie hay un gravísimo peligro de que ese colectivo que está dentro de ese cuadrilátero acabe colapsándose como a nivel espiritual lo primero que se va precipitando después con una degeneración de la raza porque a nivel biológico también se afecta ¿por qué es tan importante que nos mezclemos todas las razas en este momento? porque la corriente energética de la nueva era necesita expresarse en multitud de formas de formas es decir tendremos en el futuro habrá predominada seguramente el color oscuro de la piel con ojos azules marrones claros etcétera el pelo de otro color ¿por qué? porque es un síntoma claro de que las formas se están manifestando claramente se afectan las nuevas energías y lo que importa es buscar lo que hay dentro de esas formas por lo tanto el chip que tenemos a nivel neuronal a nivel cerebral habrá que cambiarlo habrá que darle un amperaje una cantidad de una potencia mayor ¿no? que tenga más capacidad ¿por qué? y más velocidad ¿por qué? porque nos vamos a colapsar ya sabéis que nos mezclamos por necesidad porque es una manera de mantener vivo ese espíritu humano que todos en el fondo llevamos ¿alguna aclaración más? familia conclusión aportación etcétera ¿habéis hablado todas? una pregunta dime 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 Carla dime hola buenas tardes buenas tardes bueno ya veo que me voy aclarando lo único que el micrófono como veo que no se apaga pues tranquila te apartas y ya hasta no se siente el ruido no te preocupes dime la pregunta es veamos a ver la era de acuario o por lo menos lo que estoy leyendo pero bueno ya se sabe que lo que se ve pues puede ser información o desinformación pero la pregunta es ¿no vamos hacia una humanidad cósmica? ¿me explico? eso es para mi modo de ver eso está muy lejano lo que pasa que si es cierto cuando dices humanidad cósmica se podría entender también como que seremos más conscientes una parte de la humanidad de las energías que hay en nuestro alrededor en el cosmos nosotros hablamos del planeta urano a ver pero en realidad viene de la constelación de acuario de una estrella de la constelación de acuario viene todo hay un triángulo de energías entre el logos planetario el logo solar y una estrella de la constelación de acuario que manifiesta el quinto rayo manifiesta el quinto rayo por lo tanto la ciencia ha aportado mucho y la ciencia nos va a demostrar a la larga la existencia del logos del creador de dios pero habrá que quitarse todavía muchas cosas de encima mucho apego a la materia por ejemplo a lo concreto dime dime no pero entonces no implica esto cuando digo del cosmos también hablo que el cosmos no estaba así que hay otras formas es una entidad viviente tú piensa que en la vía láctea que tiene forma precisamente de estrella de estrella de mar de ocho puntas por lo tanto eso tiene mucho que ver con escorpio también porque es la revelación crística el ocho la gran ventaja que tiene es que todo lo manifestado todo lo manifestado en el plano físico cósmico obedece a ese principio nacimiento evolución y muerte nacimiento evolución y muerte así funciona esto muerte significa dejar la forma para tomar otra por lo tanto estamos dentro de una galaxia nosotros estamos en el brazo de orión proca menos que en el arrabal pero estamos donde nos toca si nosotros somos como somos y hemos dado al mundo grandísimas individualidades grandes almas imaginemos por un momento cómo pueden cómo pueden ser el punto evolutivo intermedio que es el reino humano no sabemos qué forma tendrá ni en qué estado estará en el sistema de Sirio o si tal vez el sistema de Sirio está constituido por seres que ya no son humanos técnicamente que tienen una quinta iniciación como menos como mínimo por ejemplo no lo sabemos no lo sabemos esto ahora a nosotros nos toca vivenciar un proceso que por alguna razón para el logo solar es fundamental porque aquí se juega todo lo que es la capacidad que tiene de seguir adelante en esta humanidad que a nosotros nos parece que el planeta nuestro es una maravilla porque nos gusta mucho pues somos muy emocionales pero no olvidemos que desde el punto de vista evolutivo va más retrasado porque todavía dependemos de cosas que a lo mejor en los planetas sagrados ya están trascendidas yo llevo hace muchos años diciendo que nosotros somos un proyecto del dios Saturno y que esto es una emanación de Saturno y ya está lo digo así no me callo de decirlo no sé si te he respondido lo que pasa que decir conciencia cósmica es muy grande mira yo estuve en un grupo al principio hacía muchos años de esto con un jovencito y allí hablaban la meditación trascendental era y hablaba el Maharishi de la conciencia cósmica y luego leí por otros sitios que la conciencia cósmica era ni más ni menos la continuidad de conciencia es decir uno no pierde la... sabéis que cuando nos vamos a dormir pues no tenemos la capacidad de recordarlo todo y no somos conscientes que hemos salido del cuerpo siempre a ver hay un simbolismo muy curioso que uno y además indica indica hacia dónde va uno a nivel evolutivo imaginaos que estáis en un momento que os vais a dormir y aquello que no sabéis por qué se abre una puerta y la puerta la escalera va hacia abajo para este estudiante es un inicio claro que vamos al astral si la escalera va hacia arriba un poco vamos saliendo un poco de esa influencia y que sucede que estas puertas nos indican que sí que somos conscientes de ese proceso pero no somos conscientes totalmente de lo que hacemos en esos niveles de conciencia ojalá lo pudiera mostrar lo que pasa que para ser consciente de ello debemos soltar mucho lastre emocional etérico mental concreto porque si no pudiéramos distinguir entre un plano y otro ya sabéis que los centros de salud mental están llenos en estos tiempos de gente muchos de ellos que abrieron la puerta por razones karmáticas o por lo que sea a dos niveles de conciencia dos planos y eso es tremendo cuando uno no distingue si está en el plano A o en el plano B le puede costar un disgusto muy serio además que se acaba produciendo pues un choque tremendo de realidades no sé si alguno ha vivido esta experiencia alguna vez es un plato un poco difícil de comer muy difícil sí porque vives en dos sitios a la vez y además cuando se tienen visiones se sienten voces la gente dice fantasías no bueno pues que no te pase francamente yo digo que no te pase ¿algo más? ¿seguimos hablando? sí vamos a continuar dice la ciencia de la antacarana se refiere por lo tanto a todo el sistema de energía entrante con los procesos de su utilización transformación y fusión la ciencia de la antacarana se refiere por lo tanto a todo el sistema de energía entrante con los procesos de su utilización transformación y fusión Es decir, la parte más densa se trabaja, se transforma y al final se va fusionando con lo que va a generar esa fusión, que es una conciencia. Es lo importante que nos interesa de todo el proceso de trabajar la personalidad y es que va a nacer la conciencia crística. Si seguimos los doce trabajos de Hércules, veremos que el sexto es Virgo, que está emparentado con el número doce que es Pistis, el final de la rueda. Dices, caramba, ¿por qué? Porque el nacimiento de la conciencia crística, si realmente se ha hecho bien, que no tiene por qué coincidir con el mes de septiembre ni con Virgo, sino que sea aplicable a todos los doce signos, al final llega a la gran renunciación de la materia, a lo que correspondería a la cuarta iniciación. Fijaos qué cosa más interesante, del nacimiento de la conciencia a la expansión de la conciencia y la destrucción del cuerpo causal. Dice, trata también de las energías salientes y su relación con el medio ambiente, constituyendo la base de la ciencia de los centros. Dice, la ciencia de la Antakarana se refiere, por lo tanto, a todo el sistema de energía entrante con los procesos de su utilización, transformación y fusión. Trata también de las energías salientes y su relación con el medio ambiente, constituyendo la base de la ciencia de los centros de fuerza. Como he hecho la explicación y se está grabando, no repito la explicación, ¿me entendéis? Le pondremos esto, la diapositiva y ya está. Vamos a continuar. Como de costumbre, estas imágenes tomadas hace ya unos meses, cerca prácticamente, todavía es Cataluña, pero prácticamente en el teléfono móvil entraba, por ejemplo, comunicaciones del consulado en Montpellier, en Perpiñán, en Burdeos y cosas así. Ahora está prácticamente la frontera. Ves el camino a la senda, un camino que se ha hecho dentro de un bosque. Fijaos, este es el Antakarana que debemos construir, simbólicamente hablando. Dice, las energías entrantes y salientes constituyen finalmente dos grandes centrales de energía, caracterizada una por el poder, la otra por el amor, y todas están dirigidas hacia la iluminación del individuo y de la humanidad, considerada como un todo, por intermedio de la jerarquía compuesta de individuos. Esta es básicamente la ciencia del sendero. Las energías entrantes y salientes constituyen finalmente dos grandes centrales de energía, caracterizada una por el poder, la otra por el amor, y todas están dirigidas hacia la iluminación del individuo y de la humanidad, considerada como un todo, por intermedio de la jerarquía compuesta de individuos. Esta es básicamente la ciencia del sendero. El Antakarana es, por lo tanto, el hilo de la conciencia y de la inteligencia, y el agente que responde a todas las reacciones sensoriales. Un punto interesante que debe recordarse, y debemos destacar ahora, es que este hilo de la conciencia está elaborado por el alma y no por la mónada. Un punto interesante que se debe recordar y destacar, este hilo de la conciencia está elaborado por el alma y no por la mónada. El alma mundial derrama su hilo sutil de conciencia sensible en todas las formas, en todas las células del cuerpo y en todos los átomos. El alma mundial derrama su hilo sutil de conciencia sensible en todas las formas, células del cuerpo y en todos los átomos. En realidad, ¿qué se nos está diciendo? Que el logos nos está continuamente bendiciendo y está irradiando para que esas formas sigan evolucionando y que el Antakarana no interviene en la mónada. Nosotros al final accederemos allí en la medida en que podamos focalizar la conciencia netamente, limpia, en lo que sería el átomo manásico permanente, porque el siguiente paso será el otro, contactar y recibir influencia del átomo búdico permanente. El alma humana, el ángel solar, repite el proceso respecto a su sombra y su reflejo, la personalidad. Esto es parte del trabajo creador del alma. Pero, a su vez, el ser humano deberá también hacerse creador en el sentido mental del término y repetir el proceso, porque en todos sus puntos el microcosmos se asemeja al macrocosmos. Si habéis leído el equivalión, como es arriba, es abajo, ¿verdad? Y también la idea de que somos un pensamiento divino, que eso no nos debe de faltar nunca esa idea, de que somos un pensamiento divino y que estamos dentro de la mente divina. Dice, el alma humana, el ángel solar, repite el proceso respecto a su reflejo, la forma, el no yo, la personalidad. Esto es parte del trabajo creador del alma. Pero, a su vez, el ser humano también debe hacerse creador en el sentido mental del término y repetir el proceso, porque en todos sus puntos, porque con todos sus puntos el microcosmos se asemeja al macrocosmos. ¿Cómo vamos a demostrarnos a nosotros mismos que el microcosmos y el macrocosmos se parecen una barbaridad? Son prácticamente una expresión. El micro es una expresión del macro. En el momento que integremos la personalidad, que la acción, la emoción y el pensamiento estén coordinados y respondan a la directriz del pensamiento, empezaremos a establecer el contacto entre lo que es la contraparte superior. Y con el tiempo, con el alma, con el tiempo, con la tríada espiritual. Si ese proceso no lo realizamos, la primera etapa, no pretendamos llegar a la segunda. Esto es como el que coge un tren y quiere llegar a una estación que está a 20 kilómetros y no ha llegado ni a la primera estación. Con ese tren no vas a ir, evidentemente. Imagino, ¿no? Esto ya lo vemos un poquito, ¿no? Dice, en consecuencia, por medio del hilo de la vida, el alma crea y reproduce una personalidad por cuyo intermedio podrá actuar. Más tarde, mediante la construcción de la antakarana, el alma desarrolla, ante todo, la sensibilidad en el plano físico. Y luego salva el abismo, por medio de la meditación y el servicio. El alma desarrolla, ante todo, la sensibilidad en el plano físico. Responde al plano físico. Y luego salva la distancia entre los tres aspectos de la mente, por medio de la meditación y el servicio. Si no hay una meditación continua, una meditación reglada, es decir, y esta capacidad de introspección o de plena atención, como dijo Krishnamurti, o como Vicente nos regaló con el término de serena expectación, no mantenemos un mínimo de conciencia contemplativa, pues, y esto lo irradiamos, prácticamente no estaremos construyendo mucha cosa. De hecho, una forma de demostrar que la antakarana funciona es el trabajo que nos enseñó Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti y los grandes místicos del pasado. Digo grandes místicos porque son una rara flor. Porque la mayoría de los que siguen la línea del misticismo no llegan a esos niveles de percepción. También anhelan llegar, pero la realidad es que no. Y eso lo podéis ver cuando hayáis escuchado algo de algunos, pues, evidentemente, sí que clarísimamente se ve que han contactado con la triada espiritual. Porque hablan de verdades que coinciden con otras que están en otras partes del mundo, también otros exponentes. Pero muchas veces lo que hay son afirmaciones relativas a la personalidad. Y eso no tiene cabida en ese nivel. Por lo tanto, ¿queremos hacer ese antakarana? Ya sabemos que debemos tener una vida contemplativa, en el sentido de estar en el mundo de las causas, no de los efectos. Y esto se tiene que irradiar, se tiene que exhalar, evocar diariamente. Si no, no hay esa comunicación. Ese túnel, esa puerta no se va a abrir, no va a estar abierta allá. Dice así, completa la creación del sendero de retorno al centro, con mayúsculas, que debe ser paralelo al sendero de salida. Es decir, uno conecta con esa estación de donde partió hace muchísimo tiempo, pero vuelve con la experiencia. Me explico, ¿no? Según ha recorrido el camino y vuelve, ¿a dónde? A la casa del padre. Llegará el momento y llegará con la experiencia. Mira, esto te traigo. Salí hace un tiempo, salí a la aventura como mónada y vuelvo como mónada con la experiencia. Ese es el tributo, ese es el regalo, esos son los intereses que ha generado la inversión, de otra manera dicho. Dice, el alma humana, en contraposición con el alma, cuando actúa en su propio reino, libre de las limitaciones de la vida humana, está aprisionada y sujeta al control de las tres energías inferiores durante la mayor parte de su experiencia. Luego, en el sendero de probación, la energía dual del alma empieza a acrecentar su actividad y el hombre trata de emplear su mente en forma consciente y expresar amor, sabiduría en el plano físico. Este es un simple enunciado de la meta a alcanzar por todo aspirante. Dice, luego, en el sendero de probación, la energía dual del alma, es decir, que se relaciona hacia la mónada, la mente abstracta y sobre todo, la mónada y hacia la personalidad, empieza a acrecentar su actividad y el hombre trata de emplear su mente en forma consciente y expresar amor, sabiduría. Cuando se habla de la expresión del amor, sabiduría, habría que remarcar que cualquier parecido con la idea que tenemos de amor asociado al sacro o por debajo del diafragma no tiene nada que ver con esto. Esto se podría entender mejor, o se podría entender mejor, perdón, en términos de buena voluntad, es decir, sentido de responsabilidad, un intelecto formado y sobre todo responder a una pregunta, a una afirmación del tibetano, es como un mandato de la regla 8 de magia blanca. Que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomine en mi vida. Que la realidad rija todos mis pensamientos, que son la capacidad que tengo de construir formas y la verdad predomina en mi vida, el contacto con el alma predomina en mi vida. Porque de lo contrario, este sendero, que no es esta fotografía, no es mía, pertenece a los envíos de la Fundación Ananta, de Joaquín Tamames, realmente, ¿qué nos indica este camino? Fijaos porque está muy delimitado las dos grandes líneas de fuerza, ¿eh? ¿Qué quieren decir los márgenes del camino? Que no, si quiero llegar a la meta, si quiero construir la Antacarana, no me puedo salir de este parámetro, de estos dos puntos, derecha e izquierda, no puedo salir de ellos. ¿Veis como al fondo hay dos árboles que parece la entrada de Géminis? Y luego las montañas, la iniciación, es divertida la foto, ¿eh? Muy divertida. Dice, cuando las cinco energías empiezan a emplearse consciente y sabiamente en el servicio, se establece un ritmo entre la personalidad y el alma. Cuando las cinco energías empiezan a emplearse consciente y sabiamente en el servicio, se establece un ritmo entre la personalidad y el alma. Es como si se estableciera un campo magnético y ambas unidades o energías agrupadas, vibrantes y magnéticas, se lanzan cada una al campo de influencia de la otra. Estas cinco energías, nosotros conocemos tres, ¿no? Vamos a aclarar. Vehículo etérico, emocional, mental concreto, mental superior y el hijo, que sería la mente, y el hijo de la mente, el alma, ¿no? Tendríamos cinco. Claro, ¿qué hace el alma en todo este proceso? Pues es la síntesis de todas ellas. Y cuando realmente se manifieste, no va a existir la brecha entre lo que es la personalidad separada y lo que es la parte arquetípica idealizada, sino que va a ser algo real. Y cuando eso sea real, este camino será real también para nosotros. Fijaos que está, la parte del centro, está completamente sin vida, ¿no? Es tierra, es piedra. ¿Por qué? Porque se transita continuamente y los alrededores, pues, están floridos, ¿no? Está la vida, la vida vegetal, el mundo emocional. Dice, esto sucede solo ocasionalmente, aunque raras veces en las primeras etapas. Luego, acontece más frecuentemente, estableciéndose así, un sendero de contacto que en su oportunidad se convierte en la línea de menor resistencia, el camino de acercamiento familiar, como a veces ha sido denominado. Esto sucede solo ocasionalmente, aunque raras veces en las primeras etapas. Luego, acontece, de forma más frecuente, se establece así un sendero de contacto que en su oportunidad, en el momento que sea, se va a convertir en la línea de menor resistencia. El camino de acercamiento familiar, como a veces ha sido denominado. Línea instintiva, línea de menor resistencia o camino de acercamiento familiar. ¿Por qué? Porque es común, porque es querido, porque es básico. Pero para que no sea básico el camino de acercamiento al alma o a la mónada, deberemos haber hecho mucho peaje, habremos caminado muchísimo, pero muchísimos caminos, porque eso no es tan fácil de conseguir. Continuamos. Dice, de esta manera se construye el primer tramo del puente Huantagarana. Cuando se ha recibido la tercera iniciación, es decir, la cima de la montaña, el monte Tabor famoso, el camino se completa y el iniciado puede pasar a voluntad a mundos más elevados, dejando los mundos inferiores muy atrás, retornar y penetrar en el camino que conduce de la oscuridad a la luz, de la luz a la oscuridad y de los mundos inferiores a los reinos de la luz. Esto es lo que hablaba antes cuando hablábamos de esta conciencia, que en esta primera etapa es la continuidad de conciencia. Pero imaginaos si tuviésemos la posibilidad, que la tendremos en esta encarnación, seguro, a lo mejor no, pero quién sabe, más adelante, de poder saltar al astral, al mental concreto, incluso ir un poquito más allá. Y luego, esa experiencia, revertirla en servicio a los demás. Esto es lo que hace un iniciado. Un iniciado no es que lo sepa todo, sino que tiene como si fuese una comunicación de fibra óptica de gigavatios y cuando necesita saber una cosa o necesita algo para ayudar, sube arriba sin que transcurra el tiempo y automáticamente la solución la aporta aquí. A que todos nos apuntamos a este resultado, ¿verdad? Pues fijaos, para llegar a ese resultado aquí tenemos un camino magnífico. Ya sabemos, a recorrer el camino. Dice, de esta manera se construye el primer tramo del puente o antagarana. Cuando se ha recibido la tercera iniciación, el camino se completa. Y el iniciado puede pasar a voluntad a mundos más elevados, dejando los mundos inferiores muy atrás, retornar y penetrar en el camino que conduce de la oscuridad a la luz, de la luz a la oscuridad y de los mundos inferiores a los reinos de la luz. Ya vienen las preguntas. Dice, de esta manera, ambos se convierten en uno, completándose la primera gran unión en el sendero de retorno. Una segunda etapa del camino debe, por lo tanto, ser hollada, la cual conducirá a una segunda unión de mayor importancia, pues conduce a liberarse totalmente de los tres mundos. La cuarta iniciación dice, No debe olvidarse que el alma, a su vez, es la unión de tres energías, de las cuales las tres energías inferiores son su reflejo. No debe olvidarse que el alma, a su vez, es la unión de tres energías, de las cuales las tres inferiores son su reflejo. Por lo tanto, no critiquemos la personalidad, no la despreciemos, porque la necesita el alma para manifestarse. Así que, aportaciones, conclusiones, reflexiones, preguntas... Venga. ¿Qué silencio, madre? Venga, familia. Has dicho antes que la antacarana nos lleva a nuestro origen monádico. O sea, que no solo es la conexión entre la personalidad en el alma, sino... Esa es la primera etapa. Cuando una vez hayamos pasado esa etapa, nos conduce a la superior, claro. Y cuando alcancemos la cuarta iniciación y se destruya el vehículo causal, pues aprenderemos a construir un mayavirupa, un vehículo, no diré ficticio, pero aparente, y se va a sustentar en una proyección de un hilo especial, y en la punta saldrá la chispa y se manifestará este cuerpo. Lo vemos, ¿no? Eso que has dicho... Dime. Perdona, eso que has dicho de que somos una emanación de Saturno y a la vez un pensamiento divino, parece que no cuadra, ¿no? Sí, que no, y tanto que cuadra. Saturno es un planeta sagrado, mujer. Hay gente que le tiene miedo a Saturno. Saturno es un planeta sagrado y nos quiere mucho, ¿eh? Nos quiere tanto como el padre Júpiter o más. ¿Por qué? Porque nos da otra oportunidad, pero tampoco nos pasemos, ¿eh? Las oportunidades están contadas, ¿eh? Por lo tanto, hay que espabilarse. Si le diéramos la vuelta a las circunstancias de la vida, no lo hacemos porque no somos capaces de mirar más allá de la forma. Cualquier disgusto que tengamos en la vida, cualquier circunstancia difícil, cuando pasa el tiempo, Saturno la solventa. ¿Cómo? Tú has madurado, has reflexionado, y por lo tanto, el pasado ya lo ves mejor. Lástima que esto venga cuando uno ya no tiene... Han pasado muchos años y no vino en el momento que uno tenía todas las energías a su alcance, pero en aquel momento no había conciencia. Por lo tanto, ¿qué posibilita Saturno? Esto siempre y cuando se reflexione, que no se suele hacer muchas veces. Posibilita la expansión de la conciencia a través de la correcta acción. Pues yo lo que me he dado cuenta siempre es que cuando aprendo una cosa ya no me hace falta. Dijéramos, cuando me hacía falta no lo sabía. Y cuando lo he aprendido... Es lo mismo que he dicho yo con otras palabras. Viene a ser lo mismo, básicamente. Eso nos pasa a todos. Dices, si yo en aquel momento hubiese sabido que esto y lo otro y lo otro, pero no tocaba, no tocaba porque tenías que vivir la encrucijada de esa duda, de ese conflicto. Pues hemos vivido todas las encrucijadas. Todos hemos caído en el mismo pozo y ya veremos la siguiente encarnación. El pozo se presentará de otra manera, cuidado. Se presentará de otra manera, muy bonito. Mira, esto me interesa, voy a cogerlo. Ya verás, la misma cruz de antes. Más preguntas, aclaraciones, familia. Bueno, en realidad, en realidad, todo este lío que tenemos hasta que llega la cuarta o la quinta, me parece que dijiste un día, la dualidad no desaparece, ¿no? No. En realidad, el trabajo es la dualidad, hasta que entendemos eso, ¿no? Lo que pasa es que a partir de la segunda, la tercera ya es una percepción nueva. Lo que pasa es que la tercera... A ver, yo entiendo que las iniciaciones no es crucé la puerta y me llegó la luz. El proceso no es así, ¿eh? Hay un proceso y ese proceso puede tardar como mínimo siete años, si se hace todo bien, en manifestarse. Y a veces te pilla lo que el tibetano dice, que muchas veces, por eso se le dice a los discípulos, que no desfallezcan y que, sobre todo, cuando pasen de los 50 años, que se sigan esforzando cada día más. Es decir, no cometiendo disparates, evidentemente, pero que estén atentos, que estén continuamente activos. ¿Por qué? Porque las iniciaciones vienen en ese momento. ¿Por qué viene la iniciación en ese momento? Porque uno es consciente de que ha hecho un trabajo. Y como ha hecho un trabajo, a no ser que haya algo que no coincida en ciertas cosas en el cosmos, es decir, a nivel planetario, energías, lo dejarían para la siguiente encarnación. Y claro, la siguiente encarnación tiene un peligro. Siempre hay un karma y tú vas a encarnar en un lugar que hasta que tú recuperes la memoria de quién eres, puede pasar mucho tiempo o no recuperarlo ya prácticamente en toda la vida esa. Depende de lo que haya. Es que no se sabe. Por eso se nos dice, aprovecha este momento que has despertado, porque otro probablemente no tengas en mucho tiempo, muchas vidas por delante. Pero en el momento de la muerte puede haber una iniciación también, ¿no? Bueno, es que a ver, lo que suele acontecer es que probablemente, eso pasó con la Bailey, y la Bailey desencarna, viene con lo que dice su marido, el foster, que la vino a buscar, el maestro apareció, ella murió en un hospital de Nueva York, aparece, y el maestro la vino a buscar. A ver, el maestro no te vendrá a buscar porque hayas fallecido. No, porque tú ya sabes que va el tema, ya tenía esas facultades y que eran muy buenas, aunque nunca presumió de ellas, evidentemente. ¿Por qué la vino a buscar el maestro? Porque la llevó a la tercera iniciación. Ella tiene una segunda. Fijaos el trabajo que hizo. Y era una segunda iniciación, ¿eh? Le tocó la parte de explicación esotérica, lo hizo muy bien, la verdad es que los libros son de monumento, pero el contenido de los libros es muchísimo más importante que el estilo con que están reescritos. Lo que pasa es que con los libros del tibetano, yo tengo el pequeño problema, que me di cuenta en los años 90, a principio, que por mucho que profundizara, difícilmente podría llegar a una integración de mi conciencia con todo el contenido. ¿Por qué? Porque son tantísimas experiencias que hay que vivir que eso da para muchos niveles de conciencia. Claro, porque la consecuencia de esos libros es la experiencia. Ahí está. Si no, no tienen ninguna función. Mira, yo leí hace tiempo de un libro de un teósofo, hace ya unos 30 años o por ahí, que hablaba de, o 40, a los años 60 era, 60-60, hablaba de que el tratado sobre los siete rayos, el número tres, eran unos 20 años de estudio. Caramba, 20 años de estudio y conociendo previamente la astrología. Ojo, eh. Y eso va acompañado de meditaciones, que es lo que hacían los, lo del grupo que montó el Roberto Asagioli. ¿Qué sucede con todo esto? Cuando hemos despertado ya bien, es cuando llegaron los 50 años, más o menos, todos, ¿no? Más o menos, 50, 60. Cuando tienes ya la cabeza por otro lado. Claro. ¿Y qué dices? Porque la materia no te despista. Ah, aquí está. El plexo ya no te atormenta, ¿no? La persona no te atormenta. ¿Qué significa? Que te vas con el proyecto de un cambio, que seguramente en la siguiente encarnación volverá a salir. Pero imaginaos, 20 años. Pues otros 20 años serían para 25, yo creo que 25 para magia blanca, ¿eh? Yo creo que para profundizar en la construcción de las reglas, y sobre todo no intelectualmente, sino construyéndolas, yo, un término de 25 años, creo que si el maestro estuviera delante, yo no creo que dijera que no. ¿Por qué? Porque hay tanto... Y ya no me meto en fuego cósmico ni en los rayos, ¿eh? Porque eso ya... Los rayos son las inicuraciones esotéricas, que también son un montón de años. Y además, en curaciones esotéricas, si no hay amor, mejor que nos acerquemos, ¿eh? No, porque no tiene sentido. No tiene sentido. No podemos quemar por ahí. Claro. ¿Más preguntas, familia? Sí, una cosa. Dime. La antacarama, ya has dicho que tiene una energía entrante y una saliente. Claro. La saliente que va al grupo. No, de dónde... Nosotros hemos venido a este mundo, ¿no? Y lo que hace la antacarama es que hemos retomado el hilo, es decir, esas miguitos... A ver, no... Tú nos jugabas de pequeño en el patio del con la escuela con un hilo que se iba atando y, a ver, uno tenía que seguir el hilo hasta donde estaba alguna cosa escondida. ¿No habéis jugado a eso? Es como las miguitas de pan por el camino. La misma historia. Es lo mismo. Simbólicamente. Me explico, ¿no? Sí. Eso de los cuentos que dejaban unos... Y bajaron los pajaritos y se los comieron, ¿no? ¿Qué hicieron los ángeles? Te quitaron la referencia. ¿Para qué? Para que utilizaras la intuición. ¿Veis qué interpretación más curiosa? ¿Alguna historia más que se quiera aclarar antes de cortar? Otra cosa. El alma mundial... Dices que derrama la conciencia a todas las células y átomos del... Bueno, que debe haber en el universo, en el planeta. En el planeta. El solar hace lo mismo con el... ¿El qué? La personalidad. O sea, el ángel solar. Sí, es lo mismo. Es la conciencia. El aspecto... El aspecto... Tú clamberé todo eso por conciencia. O sea, el ángel solar actúa en nosotros. Claro. Lo que pasa que... Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque estamos mirando para abajo, no para arriba. Cuando decimos para arriba es para el interior de uno mismo. Si tú no tienes pensamientos positivos, no cosas ñoñas, no. Reales. De buena voluntad, en el sentido de buscar el mayor bien para el mayor mundo, para el mayor número, y no estableces barreras separativas mentales, tú con el tiempo, con el tiempo, con calma y con muchísima atención, te darás cuenta que esos silencios que se perciben proceden... No le vas a conocer el nombre porque los nombres técnicos del astroterismo es para la gente que la línea par del segundo rayo igual le da por estudiar el tema. No todo el mundo lo va a estudiar este tema porque es muy complejo. Es muy complejo. Y además, como se exige tanto, es decir, tanta renuncia al yo inferior, no todo el mundo quiere apostar a eso. Seamos honestos, todos para una minoría y punto. Más preguntas, la última, ¿no? Sí, Jesús, una pregunta. Hombre, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Vaya. Dice, el ser humano debe hacerse creador en el sentido mental del término. Pero no hablo del aspecto... Y voy a decir amor, pero no quiero buscar esa palabra. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si solo se crea con aspecto mental, no cuaja bien las formas mentales, necesitan también del aspecto emocional, ¿no? A ver, cuando se crea con la... ¿Qué crees que es el alma? Una creación mental. ¿Qué crees que es el antakarana? Una creación mental. Si no existe la capacidad de la mente... A ver, es que la meditación está para qué. Para despertar el aspecto superior y que la mente inferior quede galvanizada, quede blanqueada, iluminada. Si existe esa capacidad, uno lo que está construyendo es real, en el sentido de que es positivo. Es decir, que no va a ser atacado por la ley de la justa retribución o ley del karma. No tiene connotaciones negativas. Es decir, en contra de la evolución. Lo que pasa es que la mente... Tenemos mucho miedo a la mente porque hemos leído por ahí una frase de Madame Blavatsky malinterpretada de que la mente era el matador de lo real. Y a veces tenemos una preponderancia de energía mística y creemos que el amor... El amor... El amor... Si somos emocionales no funciona. Es curioso esto. El amor, si somos emocionales y estamos en el pleso solar o muy idealistas, no funciona. El amor funciona cuando hay una mente poderosa que en lugar de analizar las cuestiones que nos separan empieza a poner ese principio manásico en funcionamiento para desarrollar aquello que nos une. ¿Qué es lo que hace el discípulo en la construcción de la antacarana? Uno puede tener una mente muy poderosa como ciertos ejecutivos españoles de compañías eléctricas y no digo más. Y hacemos aquí, separamos esto de aquí y nos enriquecemos. Pero el discípulo no hace eso. Utiliza su mente para ver los medios de fusión, de integración primero. Vemos la diferencia. ¿Cuál es? ¿No? Sí, sí. ¿Ahora lo ves? Claro, sí. Es una mente superior. Es la mente superior. Claro, es la meditación. En el fondo es la meditación. Es la meditación continua, continua y continua. Claro, claro. Es lo que une. Es lo que une. Estas enseñanzas no se pueden seguir al pie de la letra. No se pueden interpretar al pie de la letra. Hay que profundizar. Es un misterio. Hay que estar continuamente mirando el micro y el macro. Micro y macro. Claro, es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. No me pierdes, te pierdes. A la luz te quedas abajo y ya está. Por eso atraen. Y cuando la gente no está dispuesta a hacer el cambio, la apartan. Y los que no la entienden muchas veces la critican. Con lo cual generan karma y todo lo demás. Venga familia, cortamos un momentito. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Un momento. Un momento. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video